En esta oportunidad, en primer lugar, quiero agradecer a los gerentes de planificación y al otro gerente que nos acompaña y a través de suyo, hermanos, por favor, a nuestro presidente, Armin Dorgateng, por la apertura que ha tenido Yacimientos en cedernos el espacio y sobre todo, concientizar a todos los servidores públicos de Yacimientos a consumir lo nuestro, a consumir lo hecho en Bolivia. En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, hemos organizado este evento a manera de feria para que todos los servidores públicos de Yacimientos que tienen saldos de la aplicación, consumen lo nuestro y también del canastón que han utilizado, Yacimientos ha utilizado nuestra aplicación para la distribución del canastón, consuman productos nacionales de la micro, pequeña empresa y artesanía en este caso. Nuevamente tenemos acá más de 110 productores en este espacio que nos ha cedido Yacimientos. Agradecer nuevamente al gerente y a todos los servidores, a todo el equipo de una de las empresas más importantes que tenemos en el país. Muchas gracias y un saludo cordial nuevamente a su presidente. Y esta es una muestra más del mandato que nos ha dado nuestro presidente de consumir lo nuestro. Y estamos empezando por casa, ¿no? Todos los servidores públicos estamos consumiendo todo lo que tiene el sello hecho en Bolivia. Muchas gracias al viceministro. Ahora el gerente de planificación de IEP. Buenas tardes a todos. Nosotros muy contentos de poder participar en un evento tan importante como es el consumir lo nuestro. Nosotros sabemos de que tenemos que apoyar a la industria local, a la industria boliviana, ya que apoyando a la industria boliviana nosotros generamos en Bolivia un efecto multiplicador. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros gastamos un boliviano en comprar una prenda, en comprar un producto, en comprar alguna artesanía, eso genera empleo. Y todos aquellos que tienen empleo ya van a poder también a su vez consumir. Yacimientos está comprometido con la economía boliviana, está comprometida con los productores nacionales. Nosotros encantadísimos de poder asistir a un evento, poder ceder nuestros ambientes a un evento tan importante. Y nosotros invitamos cordialmente a toda la población yacimentista de que pueda pasar por estos lindos ambientes para consumir lo nuestro. Muchas gracias. Tenemos también la participación de... Buenas tardes a todos, a todos que están presentes. Agradecer por esta oportunidad, por la visita de los señores de Consumen lo Nuestro. Como decía aquí mi compañero, estamos muy contentos de realizar esta feria de parte de ustedes, de parte de los señores que están exponiendo. Y nosotros apoyando, como ya decía mi compañero, apoyamos lo nuestro. Los recursos de YPBB, los recursos de Bolivia deben quedarse para Bolivia, para los bolivianos. Entonces generamos más empleos, generamos mayor estabilidad para nuestro país. Muchísimas gracias por la visita, señores de Consumen y también del Ministerio. Muchísimas gracias a todos. Bueno, tenemos también la participación de un productor. Claro que sí. En nombre de todos los productores, así como en Bolivia, hecho en Bolivia 100% nacional, tenemos también unos obsequios que les estamos queriendo entregar, a nombre de todos los productores que estamos en esta feria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y son siempre bienvenidos. Gracias. Gracias.